Bueno y mucho ojo, prepare el bolsillo. El precio de la factura de gas aumentará. El gobierno anunció que se importará gas natural en medio de una alerta por el déficit que se prevé para los próximos meses. ¿Cuánto será la platica? ¿Cuál es ese aumento, Juan Diego? Jonathan y televidentes, muy buenas noches. Se estima que el aumento sea de un 28%. Sin embargo, las tarifas van a cambiar porque dependeremos del valor que le ponga el proveedor. Con el déficit de gas que se avecina en Colombia, Ecopetrol anunció que se completarán las fuentes locales con externas. El resultado final de la tarifa al usuario dependerá de combinar las cantidades y los precios de cada una de esas fuentes. Los precios varían dependiendo del proveedor y desde la academia se estimó un aumento del 30% en la factura. Si hay un incremento, digamos, en el costo de la compra, el precio del valor del gas natural a precios internacionales, más el costo del transporte, fácilmente podríamos tener un incremento del 30% o el 50% del valor actual de la factura. El aumento podría ser de más o menos el 30%. Esto por lo que vale el gas y por lo que pesa el gas en la factura. En la medida en que se tenga menos gas del importado, que es más caro, y más del gas que tenemos hoy, que es más barato, el aumento va a ser menor. En el Caribe están las principales plantas de producción de gas y otras donde se almacena el gas importado. Transportarlo hacia el centro y sur del país también afectaría en el precio. Se requiere que se amplíe la capacidad de transporte de ese gasoducto que hoy nos va a permitir traer todos ese gas que se requiere en el interior del país. Se solicitó a la Comisión de Regulación de Energía y Gas que se evalúe una nueva metodología para mejorar la tarifa de transporte. Se va a permitir que el gas fluya con muchísima más facilidad en todo el territorio nacional, teniendo precios mucho más equitativos y esa decisión también haría parte y contribuiría un poco a solucionar la coyuntura en la que nos encontramos. El gobierno no ha fijado el aumento exacto en los precios. Y sumado al incremento en la factura de gas, expertos también advierten de que se deben tomar medidas para el próximo año cuando bajen las lluvias y el nivel de los embalses que generan energía. Desde hace varios meses en el país se viene presentando un aumento en las tarifas de energía. Los precios siguen más altos y esto es una medida de alarma también porque va a volver a suceder el próximo año. Y quiere decir que los incrementos seguirán. Este aumento es el efecto dominó de la difícil situación que atravesó Colombia este año por la presencia del fenómeno del niño. Estamos en un riesgo de racionamiento por déficit debido a que hay mayor demanda versus los recursos, especialmente para los años 2025 y 2026. Sumado al incremento en las tarifas del gas, los estratos bajos serían los más afectados. Va a incrementar la canasta familiar y con ello cualquier producto, proceso, bien o servicio que se ofrece en la ciudad, pues va a ser mucho más costoso y los estratos 1, 2 o 3 van a ser los más afectados. Según los expertos, en el 2025 vendrían incrementos nuevamente con la llegada del fenómeno del niño.